de regreso aquí en auto 060 en cristina radio network y bueno tal como les prometimos hablando del auto show de nueva york donde estuvimos cubriendo los world car of the year awards ahora vamos a hablar de otros premios con nuestro amigo y colega al vasquez de fama magazine como estas al no absolutamente gracias porque estuvimos ahí compartiendo nueva york y bueno primero que de qué quiere que quieres hablar de los premios de tus impresiones del show vamos a hablar de tus premios mejor dime cómo cómo fueron esos premios de fama magazine en la cobertura de los autos bueno ya hace 15 años estamos entregando los premios y lo hemos hecho en detroit y lo hemos hecho en new york entregamos cuatro premios cada año y no son premios escogidos por un comité ni nada sea los premios los cojo yo de los carros que pruebo tú me has visto que yo viajo contigo a veces a veces viaja otra persona procuramos más de 100 carros al año entonces tenemos una idea más bueno que nos gusta que no nos gusta y que se presta para el lector de cada uno de nosotros no entonces yo escogí al cabildo alcalde por ejemplo como el el suv del año para mí eso lo probamos recientemente tú estuviste y también sí excelente súper elegantísimo increíble lo con hecho con el carro totalmente remodelado y no creo que hay ningún subí en esa clase que compite a ese nivel y por eso yo lo escogí y le dimos el premio al hecho del año y yo creo que no sé si estás de acuerdo conmigo pero fue recientemente que probamos ese carro si no es y es que en realidad la cadera escalade que la probamos hace un mes no hace mucho más de eso aunque ya habíamos ido a la presentación en nueva york el año pasado pero no lo habíamos manejado y una cosa es ver los de los autos detenidos siempre a mí me pasó también con el corvette por ejemplo que vimos el año pasado en el auto show de detroit que una cosa es verlo en un stand parado bajo unas luces en un lugar cerrado y otra muy diferente verlo en la calle y manejarlo así que pero la escalade yo creo que a mí me gustó desde que la vi porque tiene un diseño en realidad también muy muy bueno así que coincido totalmente contigo en esa elección perfecto perfecto otro carro que yo le di el premio fue el nuevo cryler 200 y se lo di en el segmento de un sedán mediano porque está totalmente rediseñado no tiene que ver nada con el 200 que acaba de irse del mercado está hecho sobre una plataforma del del alfa romeo me pareció que que entra a un precio muy bueno líneas interior han trabajado acaban de invertir más de un millón de dólares para sacar ese carro al mercado en lo que es una ensambladora completa solamente para ese auto y yo creo que el esfuerzo que le han puesto detrás el hecho de que es un carro económico de tamaño mediano que va a competir con 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 kia va a competir con los carros de chevy y yo le di el premio porque como innovación como algo nuevo en el mercado para mí en ese segmento ese se lo merecía oye me tenías que haber puesto en el comité ese porque estoy de acuerdo contigo en todo la verdad que el cráiler 200 yo estaba bromeando un poco el otro día que pensaba que le debían haber cambiado el nombre y ponerle el cráiler 20 mil porque es como 100 veces mejor que el anterior realidad sí muy muy bueno por fuera y por dentro la tecnología el diseño en la forma de manejar es increíble exactamente entonces mira yo 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 creo que cuando una compañía hace una inversión a ese nivel tan grande es porque están seguros que tienen un producto bueno porque si no me imagino que le haría un como hacen a veces que hacen dos o tres cambios y lo lanzan como algo renovado pero esto lo lanzaron completamente y no es porque lo lo hice claro si voy a decir el otro que escogí en el segmento de sedán de lujo se lo di al cano de ciento de kia al king que 900 ya también que hay una jorge de kia porque también fue recientemente que lo fui a probar en ninguna marca está sacando carros nuevos así totalmente en el mercado a ese nivel y en ese segmento que se dan grande de lujo entra al mercado con un precio muy grande claro tiene el nombre kia detrás que es una barrera que tienen que superar porque a ese nivel a ese precio que empiezan 55 mil dólares ahí la competencia está muy fuerte pero ellos también están muy seguros de lo que tienen el carro a mí me gustó mucho yo lo probé le han hecho líneas me gustan incluso más que el ecu de honda claro si no la verdad que ese kia en aquella es muy interesante porque como tú dices está en un precio alto en realidad está por ejemplo en el mismo precio que el maserati ghibli que también es nuevo entonces es un momento de decidir bueno me compro el kia más caro o el maserati menos caro así que pero yo creo que yo creo que el mercado es con miami y en eso vas a coincidir conmigo también por la por la percepción porque la gente de la marca va a preferir el maserati y en algunos otros mercados donde la gente se fije más en el value y ahí estoy de acuerdo contigo también el kia k-900 es mucho más value tiene 10 años de garantía tiene mucho más equipo base así que muy buena elección también por 10 o 15 mil dólares menos entra en la base y tienes un carro muy bueno aparte tiene una garantía en el mercado igual que la de honda y de 10 años exacto y eso no lo ofrece todo el mundo así que bueno por eso le di el premio y el último que di se lo di por varias razones el cla de merced ya porque yo lo probé y yo sé que tú también lo probaste porque tú me lo trajiste primero que nadie a mi casa un día que yo lo retraté allí 29 mil 900 dólares y entras en un merced bien muy bonito compacto le llaman el cup sedán porque es un cupé pero parece un sedán y me pareció fantástico me encantó por dentro me encantó por fuera pero aparte de todo eso yo le di el premio porque merced bien se ha aportado con la revista de nosotros especialmente y trabaja nosotros en el en el hecho de viajes y ese es el carro oficial de hecho de viajes mío claro si no hubiera sido bueno no lo es el premio pero yo a mí me gustó mucho exactamente no es lo que tú es independientemente del trabajo que yo veo que van apoyado mucho a tu trabajo también ahí el auto es excelente y en realidad llama mucho la atención igual de la misma forma como decía antes e incluso desde que ves las fotos las fotos hay una amiga mía vio la foto en mi posting de facebook cuando lo fuimos a manejar la primera vez y de ahí se enamoró y como tú y mercedes-benz un nuevo segmento de autos digamos de un precio accesible pero también aquí ahora con esa competencia como decías también de kia de hyundai de de otras marcas es bastante agresivo y bueno al aprovechando porque nos queda apenas un minuto y medio un par de minutos háblame un poco de los del show de viajes que mencionaste justamente con el mercedes benzina ley mira nosotros terminamos la primera temporada del show de viajes en lo que era el viejo cnn latino que ahora estamos filmando para hacer una segunda temporada que empezaremos en septiembre y estamos hablando con varios lugares a ver dónde vamos a correr incluyendo cnn en español que se sigue al aire como antes y estamos filmando ahora episodios de eso a mí es un proyecto que yo no lo voy a abandonar es un proyecto que me gustaría dedicarle mucho más tiempo que tuvo muy buena respuesta cuando se estaba pasando nos gustaba mucho y en eso estamos trabajando en eso no hemos parado no hemos parado de trabajar claro al y entonces al al vázquez el el publisher de fama magazine y también bueno no puedes dejar fuera a iliana al porque ahí si nos regaña a los dos no sólo a ti exacto y si no la mencionamos aquí en el segmento te regaña a ti y me regaña a mí también claro bueno al vázquez fama magazine dinos a nuestra audiencia dónde pueden encontrar todo tu contenido la revista en los autos los vídeos todo eso por favor tenemos fama web punto com que ahí publicamos diariamente mucha noticia de todo tipo de auto de cocina de viajes de celebridades la revista fama y el social media que tenemos viajando con fama en el facebook tiene más de 100 mil likes ya estamos hablando también en esa cantidad así que pues nada yo soy fácil de encontrar vas a google y busca fama revista fama o buscar al vázquez busca eliana y va a salir todo excelente bueno al vázquez y ahora te dejo porque me contabas que estás preparando para una cobertura especial de los premios billboard no así que la semana próxima nuestra audiencia puede ir a buscar a tu sitio toda esa información o el otro papel bueno al vázquez el editor de fama magazine a iliana muñiz la como dijo ala el cerebro el motor de esa máquina que la impulsa al vázquez así que muchas gracias al y nos vemos pronto en algún otro viaje por ahí hasta luego este programa fue una producción de national latino broadcasting